esta melodía se llama amor no me quieras ya tanto para que ya no sufras verdad ok yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pobreza y poquito a poco se muere sin ti yo sé que me quieres que soy hijo del río y que en esta vida yo he sido tu hijo ay amor ya no me quieras tanto ay amor olvídate de mí si no más que no causarte ya no ay amor olvídate de mí me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado yo quisiera que tu me encontraras de nuevo tropez que te brinde la dicha y el cariño que yo no te he brindado que te brindas tus sueños para nunca más volver ay amor ya no me quieras tanto ay amor no sufran más por mí si no más que no causarte ya no te he brindas y yo siento en el alma tener que decirte que mi amor no te he brindas ay amor te escribe como una pobreza y poquito a poco se muere sin ti se muere sin ti Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más conmigo y no más no causas de llanto. Ay, amor, olvídate de mí, me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Ay, amor, no quisiera que tú me encontraras de nuevo con querer, que te brinda la dicha y el cariño que yo no te brindaré. Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más conmigo. Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más conmigo y no te brindaré. Ay, amor, ya no me quieras tanto, ay, amor, no sufras más conmigo y no te brindaré. ¡Elemi!